Bienvenido nuevamente al segundo bloque, ultra motivado esta mañana porque lo prometido es deuda. Como bien les dije, desde tempranito tenemos nuestros invitados especiales. El invitado también, ¿no? Gracias por la presentación. Tú eres de la casa, tú eres parte del equipo, eres parte nuestra, eres como una extensión de motivados. Si, me quedé aquí y aparecí de ganada. ¿Cómo está el señor director? Como uno lo graba en Lalo. Bienvenido. Gracias Lalo por saludarme. Sí, te saludo porque siempre te saludo. Sí, con el equipo es muy complicado. A pesar de todo su defecto es muy educado. Sí, a pesar de todo su defecto es un hombre educado. Es verdad, tremendamente educado Lalo. Te felicito por eso porque no todos los hombres son iguales. Pero Cortés a la vez. Ah, pero por supuesto. Y lo de Cortés, bueno ya lo dejaba. No, 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 déjalo ahí más. Sí, está bien, déjalo ahí. Porque te tengo, mira quienes tengo acá en el programa. Están guapísimas con audiólogos con todos los martes. El día favorito de todo el equipo de motivados. Ahí está, ahí está, ahí está. Llegó la alegría, señor director. Los camarógrafos están muertos locos. Aileen, ¿cómo estás Silvana? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, bien ajetreada con estas cosas. Así supe por ahí. Harto movimiento. El fin de año se coloca complejo. Así es. Así es, pero ustedes son súper perras, así que en ese sentido no me cabe duda de que van a sacar el año airosa. Así que... Esperemos que así sea. Claro, que si no, puede decir menos. Después ya vendrá tiempo de relajo. Claro. No se sabe cuándo viene el tiempo de relajo. Es el momento. Es el momento. Es el momento viene. Llegada. Todo tiene su recompensa, ¿cierto? ¿Cuándo? Anda, tú sabes, pero llega. Llegada. Chicas, tenemos un temazo para hoy. Sí. Bueno, el día 17 de noviembre es el día de los bebés prematuros. Imagínate. Así que, claro, la idea es conversar principalmente sobre, bueno, las edades, digamos, en las cuales nacen los niños prematuros y los principales riesgos que ellos también poseen al nacer antes de su etapa de término. ¿Ah? Así que la idea es hablar y hablar sobre esta realidad, digamos, porque muchos niños que llegan al mundo antes de lo que las mamás esperan o de cómo está programado. y obviamente que son pequeños que necesitan cuidados especiales, que necesitan atención especial. Y aprovecho también de mandar un saludo a la UCI de Neonatología del Hospital Regional, que ahí están celebrando hoy día el Día del Premato. Buenos días, hoy un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos, hartos saludos entonces para el Hospital Regional de Valdivia, nuestro hospital base. Justamente hoy día en la mañana en el informe de prensa del diario industrial, estábamos mandando saludos también a los hospitales. Muy bien, con el cumplimiento del audio y otras cosas más que estábamos viendo. Claro. Pero independiente de eso, hoy se celebra el día, como bien dices tú, de los niños prematuros. Explícanos Silvana, ¿cuál es el concepto de prematuro? ¿Qué es lo que aborda este concepto hoy día? Bueno, los niños prematuros son aquellos que nacen antes de las 40 semanas de gestación. Los bebés deben tener, cierto, estos 8 meses y algo, que son las 40 semanas de gestación, en donde ya todo su organismo está absolutamente preparado para nacer y enfrentarse al mundo real, digamos. Porque están como en la guatita de la mamá, cierto, en un ambiente líquido, en donde está desarrollándose cada uno de sus sentidos, de sus órganos, etc. Y ya cumplidas las 40 semanas, entonces un bebé está apto para nacer con todo su desarrollo, digamos, absolutamente normal y maduro. Entonces los prematuros van a ser todos aquellos bebés que nazcan antes de estas 40 semanas. Y además también depende del peso y la talla con la cual nazcan. Exacto, también depende de un factor inciente en este tema de los niños prematuros, es la talla y el peso, ¿cierto? Exacto, sí. Fíjate que, bueno, estábamos conversando nosotros antes de iniciar el programa para interiorizarnos acerca de este tema que es muy interesante. Y justamente estamos hablando de qué caso, o sea, ¿cómo era antes cuando no existían todos estos mecanismos tecnológicos? En el caso de los chicos prematuros, ¿qué pasaba antes? Claro, o sea, lo que ocurría años atrás en el fondo era que un bebé cuando nacía prematuro no existían los medios para poder asistirlo y poder cumplir en el fondo con todas sus necesidades, o sea, ayudarlo a que termine su desarrollo, que es lo que actualmente hacen las incubadoras, ¿cierto? Y todos los avances tecnológicos. Entonces lo que ocurría antes era que lamentablemente los bebés fallecían. Obviamente dependía también, como dice Silvana, ¿cierto? De las semanas con las que hayan nacido y del peso con el que hayan nacido. Entonces muchas veces los bebés no lograban sobrevivir y ahora ya actualmente tenemos una sobrevía de niños prematuros. Por lo menos el porcentaje es mayor, porque no quiere decir que o vayan todos los niños prematuros, vayan a estar bien. Hay prematuros de 28 semanas, 32 semanas, 30 semanas. Claro, o sea, mientras menos tiempo siempre es más complejo, mientras menos tiempo de gestación, claro, pero actualmente ya se ha logrado, ¿cierto?, mantener y que los niños se puedan desarrollar gracias a los avances tecnológicos lo más normal posible y puedan terminar su desarrollo en una incubadora si es que es necesario. Esa es la parte amable de la tecnología. Sí, la verdad, elegimos especializado que está para el cuidado de los bebés prematuros. Claro, o sea, también justamente los profesionales se han ido especializando también. Exacto. Claro, ya hay más conocimiento de cómo atender, de cuáles son las necesidades de los niños prematuros, entonces todo se ha ido avanzando. Sí, eso es bueno. Y pasando ya de lleno al tema que nos compete, ¿cómo es un pequeño prematuro? ¿Cómo incide en el fondo este nacimiento prematuro en los problemas auditivos de un menor? Mira, trajimos una presentación para hablar principalmente de los riesgos a los cuales están expuestos los niños cuando nacen antes de su semana de término. Bueno, ahí tenemos, mira qué linda lesula y qué cosa más linda. Bueno, ahí están por ejemplo los prematuros menores a las 37 semanas de gestación, entre las 34 y 36 semanas de gestación, de las 32 a las 34 y de las menor a las 32 semanas de gestación. Obviamente que, como decía Ailín, mientras antes nazca el bebé va a necesitar mayores cuidados, va a requerir, cierto, a lo mejor mayor implementación para poder seguir madurando cada uno de sus órganos. Y es importante que estos niños, a pesar de que, bueno, ahí uno los ve, cierto, como con aparatología, que están en las incubadoras, que a veces, o muchas veces están con respiración, con monitores, etc. Es importante, igualmente, darle espacio al apego materno. Todos los bebés cuando nacen, inmediatamente, cierto, son llevados al pecho de la madre, sienten este apego y en el caso de estos pequeños que nacen prematuros, lo principal es mantener su vida. Por lo tanto, muchas veces nacen e inmediatamente son llevados a la incubadora o al respirador, etc. Y es importante también dar el espacio a que se genere el apego con la madre o con las personas que lo cuidan. Claro que sí, es fundamental. Yo creo que el bebé sienta la presencia materna, eso lo estimula muchísimo más. Exacto. Así es. Y eso también se le da mayor importancia ahora. Sí, sí. O sea, ya que no esté todo el tiempo, o sea, dentro de lo posible, que la mamá lo pueda sostener, lo pueda dar la contención en el fondo que requiere todo bebé. Lo ideal en este momento es que el bebé tenga todo el mayor cuidado. Ya después, cuando ve que está estable, vienen todos los tratamientos, con qué viene, si viene con algún defecto, me imagino. O sea, claro, ahí en el fondo la idea es hacer los estudios... En paralelo. Claro, o sea, intentar ver qué podría presentar el bebé, porque es importante mencionar que no solo podemos tener dificultades a nivel auditivo. O sea, se pueden presentar diferentes alteraciones, no sé, por ejemplo, alguna parálisis cerebral podría producirse en un niño. O sea, van a tener alteraciones también o dificultades en la alimentación. Entonces, hay un sinfín de posibilidades que hay que cuidar y que hay que saber, en el fondo, manejar desde, ojalá, el primer momento. Exacto. Pero claro, o sea, como mencionas tú, lo importante es darle los cuidados, que esté bien, y ahí vamos viendo en la medida de lo que se pueda, cómo podemos ir... Sacándolo adelante. Claro, y evaluando y viendo qué decisiones se toman respecto al niño. Teníamos más material, de hecho, donde hablábamos de índices, como para hacernos una idea. Sí, exacto. Sí, si podemos volver, señor director. ¿La siguiente diapo? O era la misma, no, no era la misma. No, pues ya no era el diapo, es. ¿Transparencia? No, pero la transparencia no falla, nada, eso es lo bueno de la transparencia. Ahí tenemos un diapo. Miren, aplausos, aplausos para el estudio. Miren. Bueno, ahí se menciona, es cierto, que, bueno, es importante decir que uno de cada diez niños que nacen es prematuro, ¿sí? Y un alto porcentaje de estos niños que nacen prematuros y que sobreviven pudiesen presentar algún tipo de secuela en su neurodesarrollo, ¿ya? Y estas pueden ser o pueden manifestarse de forma temprana, digamos, o de forma tardía, ¿ya? Y, por ejemplo, un 20% de estos niños pudiesen presentar un trastorno motor o del desarrollo psicomotor. El 6% alrededor pudiese presentar hipoacusia sensorio-neural, ahí, bueno, dependiendo, ahí sale específicamente el tipo de hipoacusia, que es el sensorio-neural bilateral y de grado moderada a severa, ¿ya? O sea, son importantes pérdidas auditivas, ¿ya? En ambos, sí, bilateral. Bilateral, en ambos o oído. Exacto. Y, como decía Aileen, otro porcentaje también presenta varios problemas con la succión, principalmente para la alimentación y con la respiración. Entonces, ya tenemos igual un alto porcentaje de estos niños prematuros que pudiesen presentar hipoacusia y, como ya lo hemos mencionado en contadas ocasiones, lo más importante es la detección temprana. Claro, claro. O sea, de hecho, existe a nivel nacional, dentro de las guías clínicas del auge, existe la guía clínica que norma qué se debe realizar o cuáles son los procedimientos a seguir, los pasos a seguir cuando un niño nace prematuro. O sea, está establecido. Está dentro del sitio, está establecido. Claro, existe un algoritmo, ¿cierto?, que dice a tal semana se toma este examen, si esto sale bien, hacemos esto, si sale mal, hacemos esto, otro. O sea, está todo normado dentro de la guía clínica. O sea, las mamitas que tienen hijos prematuros hoy día en el hospital o cualquier centro asistencial de salud debieran tener claro que a su hijo se le va a hacer este tipo de examen de forma rutinaria. Claro, claro. Específicamente para la parte auditiva, en este caso, existen todos los exámenes y están normados respecto a lo que se debe hacer. Y si no, el sigilo también, porque hay muchas situaciones en que también podría darse el caso en que se pase por alto, no se haga. Sí, mira, en general, por ejemplo, aquí por lo menos que es un poco la realidad más cercana, si bien nosotros no estamos en el servicio de neonatología, nosotros sabemos que los bebés que tienen alguna dificultad nacen en el servicio de neonatología, porque los niños que nacen, normal, entre comillas, ¿cierto?, nacen en el servicio de policultura. Entonces, cuando hay dificultades, pasan a NEO y ahí en NEO se ve y se hace todo lo que hay que hacer de acuerdo a su situación. Ahí están aislados. Claro, otro servicio aparte, claro, y ahí está todo el personal y están preparados, ¿cierto?, para cumplir con lo que plantean las guías clínicas, en este caso, del prematuro. Excelente. Imagínate, nada de eso antes se veía. Claro. ¿Qué pasa ahora? La ventaja que tenemos de notar a tiempo estas dificultades. ¿Qué nos permite notar a tiempo? Lo principal es detectar tempranamente. Exacto. Eso siempre va a ser lo más importante. O sea, sabemos que estamos frente a alguna situación, algún problema, que en el caso de lo que estamos conversando sería ya, la pérdida auditiva. Y esta detección temprana nos va a permitir establecer un diagnóstico temprano y, por lo tanto, vamos a poder tomar decisiones o medidas también en forma temprana. O sea, no vamos a esperar que el niño se empiece a desarrollar y empecemos a darnos cuenta después y empecemos ya a traer alteraciones a nivel de desarrollo. Entonces, desde el principio y con la detección pronta o temprana, ¿cierto?, vamos a poder ir ayudando al niño y tomando las medidas necesarias para que su desarrollo sea lo más normal posible. Que el bien tuviese el desarrollo más normal posible. Eso es lo que se busca porque es irreversible. Aquí ya no podemos recuperar algo que ya no va a estar, se ha perdido, ¿cierto? Así es. Así es. O sea, si un niño nace con pérdida auditiva... Es decir, que los papás van a preguntar por su desexpresión y esto se le va a pasar. Sí, obvio. Obviamente. Lo primero es lo que uno piensa, se le va a pasar, se le va a quitar. O sea, en el fondo acá es, si nace con pérdida auditiva, el grado que sea, nunca va a mejorar. No, hay que tratarlo. Claro, o sea, por ejemplo, si ponemos un audífono o un implante coclear, el niño va a poder escuchar. Pero si sacamos el audífono o está apagado el implante o está sin implante, el niño es sordo. Y qué importante, además, en los primeros años de desarrollo, si esto ya se detectó y tú tomaste las medidas, sea con un implante u otro tipo de mecanismo, que se fortalezca también la educación del niño. Porque en muchos casos hay papás que no se dan cuenta, cuando te forman tan tardía, 4, 5, 6 años incluso, por temas de carácter, lo que conversamos la otra vez. Imagínate llegar a eso, tener toda esta pérdida de aquí hacia atrás, es mucho. Claro, o y bien, por ejemplo, no sé, en el caso del otro que menciona Silvana, del trastorno motor, si es que hay alguna alteración, se hace el tema de la rehabilitación, y ahí se van viendo cómo poder implementar o cómo poder ayudar también al niño de acuerdo a su dificultad. Porque quizás, no sé, no va a tener problemas para comunicarse, entonces ahí va a necesitar trabajo de kinesiólogo o de terapeuta, o si tiene problemas para comunicarse, ya entramos nosotros, entonces ahí el equipo va yendo. Pero lo importante es que hay alternativas. Y sin números alternativos hoy día que antes no podíamos ni siquiera mencionar, entonces igual es bueno este tema, y es bueno que se sepa. Claro, es como decir, antiguamente los bebés que salían enfermaturos, nacían, pasaban semanas y fallecían. Exacto. Sí, sí, ahora ya no. Y ahora claro, con todo el equipo, la tecnología como mencionaba, ha evolucionado y la capacidad ha disminuido. Claro, les da una tremenda oportunidad de vida. Claro. Y con el trabajo de usted es una mejora en la calidad de vida propiamente, tal igual también. ¿Tenemos más material? Sí. Para conversar sobre los exámenes principalmente que se realizan a los bebés prematuros. Excelente. Señor director, ahí tenemos el siguiente slide. Ahí está. Sí. Dificultades auditivas. Ahí tenemos nuevamente un bebé con audífonos. Claro, bueno, entonces de acuerdo a lo que estábamos hablando, ¿cierto?, vamos a saber, o ya lo hemos mencionado varias veces, como decía Silvana, que para poder adquirir el lenguaje oral, el niño tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque el lenguaje se adquiere por imitación, por imitación del medio en el que el niño se está desarrollando. Entonces, si no está escuchando, obviamente su U le va a costar o no va a poder desarrollar el lenguaje y todo eso va a tener alteraciones posteriores para la comunicación. Ya, el nervio auditivo empieza a desarrollarse aproximadamente a los 5 meses de gestación y termina aproximadamente a los 18 meses de edad una vez ya que el bebé nació. Entonces, todo ese periodo, si el bebé no está escuchando, va a repercutir en el desarrollo y en la adquisición del lenguaje. Ya, o sea, existe un periodo crítico en la adquisición del lenguaje que se menciona más o menos que son los primeros 3 años desde que nace. Me parece mucho que hay un video de un bebé con implante que lo vean, ¿no? Sí, cuando lo encendían, cuando lo encendían. Claro, si lo vimos la otra vez. Entonces, en este periodo crítico del desarrollo del lenguaje, si nos perdemos toda la información auditiva, el niño no va a poder desarrollarlo. Por lo tanto, la comunicación se va a ver alterada. Y, bueno, pasa lo que mencionábamos antes también, que hay veces que las familias no se dan cuenta hasta que el niño tiene 3, 4 años y la tía del jardín nota alguna diferencia. Entonces, en estos casos en que el niño nace prematuro, como tenemos todos estos protocolos normados, ya no pasa, no nos ocurre esta situación y se puede realizar el diagnóstico de forma temprana. Claro, ya no perdemos el tiempo en el fondo y se puede diagnosticar. Parte de los exámenes que se realizan, ya hemos mencionado, ¿cierto?, las emisiones autoacústicas, que este examen es bien sencillo. ¿Este examen lo realizan en el hospital, en el centro asistencial? Para los niños prematuros está establecido que se debe hacer en el hospital. Porque ahí justamente ellos están recibiendo en paralelo el tratamiento en incubadora, etc. Exacto, están hospitalizados en la UCI o en la UTI de Neurotología. En el mismo lugar, claro. Claro, así es. Entonces, para los niños que nacen prematuros se debe realizar ahí en el hospital. Pero ya no es que nacen, ya tienen 6 meses. O sea, es que por eso, porque la idea no es que pase tanto tiempo. O sea, ya una vez que lo dieron de alta, ya la mamá puede o va después al hospital de acuerdo a cuando lo citen o si lo quiere hacer en forma particular. Pero recordemos que como estamos adentro de la UGS, tienen que seguir los pasos que se indique. ¿Y eso en los primeros días normalmente? Claro, los primeros días. Pero en general los exámenes se van repitiendo. O sea, por ejemplo, se toma en un periodo determinado, se ve el resultado. Si sale bien, se repite a los tantos meses. Si sale mal, esperamos menos, lo repetimos. Claro. Y vemos que otro examen es necesario de acuerdo al algoritmo que está establecido. Exacto. Bueno, y el primer examen siempre va a ser el de emisiones, que ya lo hemos conversado. Es el que uno entra así como... Sí, queda todo el lejos. Los papás obviamente los pone nervios. Porque es el menor. No, 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 no. Claro. Y ya si es que cuando ya se debe estudiar más, el examen que se hace es un potencial evocado de tronco cerebral, o P-E-A-T-C se llama, ya que es un examen mucho más complejo en donde el niño se conecta a electrodos, que era la primera imagen que... Claro, era la de la voz en la que teníamos unas conexiones. Exacto. ¿En el segundo celular? No, en el... Venía después de la... Ah, claro, sí, está ahí después de los exámenes. ¿De dónde estábamos? Ahí está. Este. Ya, entonces el primero las emisiones y el segundo el potencial evocado, que es como la imagen que está ahí el bebé, que si ustedes lo ven, tiene harto carle, entonces eso también a veces pone muy nerviosos a los papás, a ver a su hijo conectado. Que pareciera ser muy invasivo el examen. Claro. No, no, para nada invasivo. Absolutamente indoloro. No, claro. No, para nada invasivo, o sea... No duele, no altera, no. No, o sea, de hecho, si ustedes se fijan, lo ideal es que el bebé esté durmiendo, porque facilita la prueba. Que se quede quietito. Está quieto. Y este examen nos va a permitir, nos va a entregar un resultado que nos va a permitir establecer específicamente cómo está la audición, o sea, cuánto está escuchando el bebé. Y en base a esto, se ve cómo implementarlo, o sea, qué medida de implementación tomamos. Si vamos a usar audífono, se espera que el audífono se coloque lo más temprano posible, o sea, de hecho, en el caso de que se diagnostique la hipoacusia, el bebé ya debería estar usando audífono a los seis meses. Ya debería estar con audífono. A los seis meses, pequeñito. Pequeñito. ¿Qué tipos de audífonos hay? ¿Hay algunos que son como interiores, me da la impresión? Sí, existen diferentes tipos de audífonos, pero lo que pasa es que, dependiendo del tipo de pérdida auditiva, es el audífono que se puede utilizar. Claro, en general, en los bebés, cuando es importante el grado de pérdida, son estos retroauriculares, que van por atrás de la orejita, y que ahora ya cada vez son más pequeños, entonces ya atrás de la orejita, ni siquiera a veces, obviamente en un bebé que tiene la orejita muy pequeña, se nota, pero son, es muy poquito. También en eso se ha ido avanzando en tecnología, entonces cada vez son más pequeños, cada vez se ven menos. ¿Existen esos audífonos que son pequeños, que van dentro de la oreja? Sí, o sea, de hecho, intracanal, exacto, intracanal, yo conocí niños con ese tipo. Intracanal se llama, pero en este caso, en donde son tan pequeños, no es conveniente porque es complejo manejarlos, después ya a medida que van creciendo, ahí se pueden cambiar porque ya son más responsables ellos también con su audífono. Imagínate, los niños juegan, corren, entonces un audífono no es menor, y cada vez se adaptan más justamente para evitar los riesgos asociados a una caída, a un pequeño golpe, a pasar a ayudar, claro, cosas, ¿cómo una disilpa es que todos los niños? Pues si los niños son medios loquillos para movilizarse. Sí, es parte del desarrollo. Y grandes también. Sí, como parece de otro tema. Y grandes también. Ah, son medios loquillos. Claro, sí. Bueno, aquí en el aspecto relacionado con los exámenes, yo creo que es importante porque, bueno, en la guía clínica, las varias guías clínicas que existen para el AUG y para el GES, siempre sale el profesional que está a cargo de hacer la intervención, o el examen. Entonces, muchas veces dice, qué sé yo, en la guía que el examen lo puede hacer una enfermera, un tecnólogo médico o un fonaudiólogo, ¿sí? Por ejemplo. O una matrona. O una matrona. Y en el caso, por ejemplo, de la realidad del hospital de acá en Valdivia, en la unidad de neonatología la hacen las enfermeras. Ahora, lo ideal siempre es que estos exámenes los haga un fonaudiólogo que sea especialista en audición o un tecnólogo médico también con mención en audición. ¿Un fonaudiólogo especialista en audición? ¿Tampoco podría hacerlo cualquier fonaudiólogo? Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a diferentes áreas. Claro, valga mucho. Claro. Porque es tan variado que finalmente uno comienza a trabajar en algo. Por ejemplo, el INN trabaja en audición. Y es en lo que se especializa. Claro, yo trabajo en el área de voz. Y tiene que ver con los gustos también, con las habilidades que uno tiene, etc. Entonces, a veces, no sé, igual las enfermeras ya están con mucho trabajo dentro de la neo y además darle esta responsabilidad de hacer los exámenes, por ejemplo, yo creo que ahí es algo que la salud, digamos, y que la salud pública... Hay que replantearlo para que se haga bien. Una persona lo va a hacer todo. Esa es una realidad que hoy día ocurre en los sistemas de salud en general. Bueno, yo creo que en la mayoría de los sistemas pasan y hay mucha responsabilidad adjudicada a una sola persona, a un ser profesional. Y no se abren campos, no se abren cupos tampoco para que los profesionales que son especialistas o que son los encargados de realizar este tipo de exámenes o de intervenciones tengan el espacio también para hacerlo. Y los sistemas muchas veces son tan dañinos que finalmente se habla mal del profesional como tal y no es así, porque el profesional no tiene la culpa, lo que pasa es que no puede abarcar tanto. Y eso pasa para ambos lados, tanto lo público como lo privado. Sí, porque en los milagros, tú sabes que... Abaratar costos al máximo. Sí, siempre se trata de eso. Está la otra cara de la moneda, claro. Claro, entonces aquí siempre es importante que ya, obviamente, a nivel de autoridades, que estamos hablando de la vida de personas. Entonces, a veces, claro, ahí como menciona Silvana, es importante que hay que... Los profesionales, por algo todos nos preparamos diferente, por algo todos tenemos distintas líneas de formación y nos vamos especializando de acuerdo a lo que nos gusta o quizá el primer trabajo que tuvimos y nos empezamos a especializar, no sé. Pero, claro, o sea, estamos hablando de cómo va a afectar el futuro, en este caso, de un niño. Entonces, obviamente, la idea es que sea siempre el profesional más idóneo. Si alguien se prepara, bueno, bien, quizá no es fonaudiólogo, es de otra profesión y se preparó y está dedicado a eso y ha aprendido con los años y se ha preocupado de, no sé, ir a cursos, hacer diplomado, etc. Claro, qué importante es eso en todas las áreas, pero en el área de salud, sobre todo cuando trabajas con gente, qué importante es lo que tú dices. Bueno, yo sé que ustedes siempre están como súper especializadas cuando hay cosas, participan, siempre están como a la rueda de este mundo que gira, gira, gira y gira cada vez más rápido. Entonces, hay que conectarse siempre. Ustedes lo hacen, no me cabe duda, pero ideal sería que todos lo hicieran. Yo siempre veo que hay gente que siempre se queda como bien atrás. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso de nuestros estudiantes, siempre les hemos dicho, o sea, desde que están estudiando, les mencionamos que tiene que ser así, o sea, que ellos tienen que permanecer especializándose, o sea, que es un proceso continuo a lo largo de la vida. Aquí está comenzando recién tu tiempo, pero esto no termina. Siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay nuevas técnicas, siempre hay nuevos tratamientos, por lo tanto, uno tiene que ir actualizándose siempre. No te puedes quedar con lo que aprendiste en la universidad. Si en realidad el mundo avanza, la salud avanza, la ciencia avanza, entonces uno tiene que estar a la vanguardia, ojalá, de todo lo que se trabaja. De estar actualizado. Exacto. ¿Qué jornadas de actualización que hacen? ¿Ustedes ayudaron en la promoción de una jornada de actualización? La que estamos organizando es ahora el 26. Ah, el 26. Aprovechamos de promocionarlo ahora. De ahí te decidimos recordarlo. Exacto. De ahí te decidimos parar perfecto. La memoria francesa. Todo en Chile. Mira, imagínate, hablando del tema, y justo nos tocó aportar la jornada de especialización de fonobiología. Así es. Excelente. Sí. ¿Cómo les ha ido con las inscripciones? Sí, medio flojito, pero mejorando. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos la esperanza de que el chileno siempre espera última hora para hacer todo, entonces estamos así como ya. Esta semana, que es la última semana de inscripciones. Bueno, entonces recordemos, recordemos la próxima semana. Sí, podemos ir a... Está en la última diapositiva de la presentación. Sí. Usted era en buen scout. Lo que pasa es que acorde al tema, aparte. Sí, pues estamos hablando de lo mismo, de los niños con hipoacusia. Puerto Seminario de actualización fonoaudiológica, justamente hablando de la necesidad de especialización que hoy día existe para los profesionales, y mira, ahí tenemos una tremenda oportunidad. El manejo multidisciplinario del niño con hipoacusia. Aquí la idea es que participen no solo fonoaudiólogos, la jornada también está enfocada en el trabajo de los educadores diferenciales, de los terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos y fonoaudiólogos. Y obviamente todos los estudiantes de estas carreras de la salud. Y profesores también. Ah, y profesores, por supuesto. Por ejemplo, las educadoras de párvulo, ¿cómo ellas pueden detectar que un niño tiene pérdida auditiva? Qué importante, ellos quieren contacto horas con los niños, lo hacen trabajar, tienen muchas oportunidades diversas como para poder detectar este tipo de problemas. Claro, o a veces los profesores, cuando llegan los niños a primero básico y se dan cuenta, oye, este niño o no está entendiendo bien, o tiene déficit detencional, o algo está pasando con él, a lo mejor tiene una pérdida auditiva. Claro, y conviene descartar. Exacto. Entonces, el profesor que se dio cuenta, que lo detectó, tiene que hacer la derivación, tiene que hablar con los papás y decirle que tiene que hacerse, por ejemplo, una audiometría o algún examen audiológico para descartar que se presente alguna alteración auditiva. ¿Qué es el valor del seminario? ¿Cuánto estaba estudiante? Estudiantes 5 mil, y profesionales 15 mil, o sea, es barato, baratísimo. Es una carga. En realidad es barato. Es como para no regalar el seminario, porque la verdad es que ese costo es bajísimo, imagínate ver un estudiante 5 mil pesos, una salida menos de viernes y sábado, está listo, está listo, está listo, está listo, está listo, con una semana en la casa y estábamos listos para poder pagarlo. ¿Esto es solamente un día? Un día, el jueves 26, a las 8 de la mañana. Hasta las 6, 6 y media de la tarde, más o menos. Ahí tienen un coffee break. Sí, hay dos coffee. ¿Hay dos? Sí, hay dos coffee. Sí, tiene que ver recreo, porque tiene que ver cómo se llama. Sí, así que cualquier... ¿Vamos a estar conectados nosotros para ir o nos van a cobrar igual? Podrían ir a hacer una nota. Vayan a hacer una nota. ¿Podrían ir a hacer una nota? ¿O nos van a cobrar la entrada también? No, cualquier duda, consulta. Vamos a ir. Ah, ya, muy bien. Ahora es el punto de prensa. Si el director dice que vamos, es que vamos, Lalo. Sí. Para inscripciones, consultas, preguntas, tienen que escribir al correo fonovaldiviausss arroba gmail punto com. Muy importante. Fonovaldiviausss arroba gmail punto com. Sí, porque a veces la gente dice, ay, quiero ir, pero ¿cómo me inscribo? Claro, la pregunta que viene después del yo quiero. Y para cancelar, vía transferencia. Se puede hacer transferencia o pueden ir a la misma caja de la universidad a pagar. Obviamente la transferencia muchas veces es más cómoda porque no tienen que... Desde la caja. Tiempo bien agotado. o puedes venir al canal también a dejarlo en el canal vamos a italiar una caja y es para apoderados también eso es importante si hay un papá quiere conocer más informarse, si tiene algún niño con perdida auditiva y quiere abrir más posibilidades y si quiero conocer yo también el tema X persona, no sé, me llamo Rumaldo y quiero ir igual es abierto a la comunidad abierto al conocimiento todo el que tiene hambre y conocimiento hay que alimentar el cerebro de repente hay que mantenerlo activo si no se atrofia si no se atrofia no recuerdo que venía después de los exámenes, señor director nos saltamos si podemos volver vamos a aplicar el retroceso ahí está está con implante bueno y es importante es cierto hablar sobre que los niños o las personas que presentan hipoacusia que tienen problemas auditivos tienen también otras consecuencias a veces estos pequeños van a cursar a lo mejor con trastornos del lenguaje puede que exista también a lo mejor dificultad en el desarrollo cognitivo en el desarrollo social por lo tanto es importante cierto una de las principales vías de la comunicación va a ser la audición por lo tanto si se implementan estos niños de forma temprana entonces nosotros les abrimos un mundo para que ellos puedan comunicarse con quienes los rodean y puedan desarrollarse de la mejor forma posible la idea de esta detección temprana que sea antes de los seis meses como decía Ailín antes de que comience esta etapa crítica de la audición y también del desarrollo del lenguaje pero ya si vamos a en el fondo a potenciar y a lograr que se vaya desarrollando lo más normal posible y no se produzcan las alteraciones que mencionábamos exactamente no se si existe otro diablo creo que si no me acuerdo no me acuerdo ya estábamos como dirían no pero tenemos una foto de la Silvana a ver cantando no cuando vamos a ver el video prohibido de Silvana cantando no es prohibido no es prohibido ah ya está en las redes sociales no es está prohibido la Silvana canto una vez para una ceremonia un evento de la universidad una celebración del día mundial de la voz no te puedo creer en abril y cuando vas a venir al canal solo cantar solo cuando me inviten a cantar vendré a cantar en serio si por supuesto te compromete a la cámara mira que el señor director dice ya el viernes claro la invitación tiene que ser específica para eso no podemos mezclar con ninguna sería como rara si promocionamos la fonodiología en toda su parte y Silvana cantar claro como agregado no no si nos cuéntenos ustedes van a participar obviamente de forma activa en este seminario que se viene ya hay hartos alumnos inscritos en la universidad no mucho mira la verdad que no mucho de la misma universidad pero no están motivando ustedes siempre siempre está lleno de afiches ellos conocen la información bueno muchas veces o a lo mejor igual fin de año es complejo porque puede que no tengan claro uno dice 5 mil pesos es baratísimo pero pero yo estaba estudiando claro porque también fuimos estudiantes entonces de repente saco la fotocopia para estudiar o pago el seminario es de caso y caso pero pero será un factor económico principalmente el que hace que la gente de todo de todo yo creo que igual el que quiere puede pero es que igual si uno junta porque esto tiene la información hace mucho rato en realidad lo hacíamos como a última hora también me acuerdo cuando estaba en la universidad y venía a los seminarios es como que un día antes ay qué señal no si esperamos que se hace esa es nuestra esperanza si la esperanza no se puede pero igual pese a eso hemos tenido harta buena recepción de afuera claro algunos profesionales que han llegado o son no tenemos gente de Puerto Montt así que igual los cubos están limitados ya no nos quedan tanto pero todo el programa está en Facebook lo que pasa es que si escriben al correo nosotros enviamos todo claro todo el programa la ficha y toda la información necesaria la otra semana vamos a hacer un programa especial para el seminario ¿si? el martes el martes claro que allí estaríamos a cuántos días del seminario a dos días a veces es bueno reiterar justo antes de claro y como que la gente definitivamente no se olvida si cuando falta mucho uno de ese ya la otra semana lo hago y después claro después se te pasa pensamos que eso es lo que le está ocurriendo hoy día y no otra cosa es para todos todavía no solamente es de ustedes sino que es para todos claro o sea es abierto si el que esté interesado en aprender en conocer como les mencionaba también la otra vez tenemos invitados del Compin y de Senad y es súper importante manejar la información respecto a qué hacer o sea ya me diagnosticaron hipoacusia le diagnosticaron hipoacusia a mi hijo ¿qué hago? ¿cómo lo hago? ¿qué tengo que hacer? ¿dónde saco tarjeta de discapacidad? ¿a dónde tengo que ir? ¿con qué tengo que conversar? claro ¿cómo consigo audífonos? y eso nos van a ir a presentar entonces es importante que todos los conozcamos y que vayamos a aprender chiquillos porque si ah mira tenemos un videito cortito a ver vamos a ver ¿qué cosa? ¿qué tal? por acá por acá ay lo que me hicieron hacer la semana pasada es que andabas muy guapa mira mira ahí está Silvana Silvana estaba muy guapa Silvana es que fue un vista ¿por qué no te sientes acá? Silvana ¿por qué yo? Silvana ¿por qué no? Silvana Silvana ¿por qué no? Silvana 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 Mira Panchito se puso nervioso ¿viste? No, por favor, Panchito, me la pierda. Panchito, me la pierda. Le da vuelta, Panchito. Ya, mira nomás. Está bien, Francisco, se toma las cosas. Esas son ideas de la caneta. Un aplauso para los chicos. Mira, cuántas miradoras va a salir ahora, Francisco, ¿viste? Ya tiene, ya tiene. Más de las que ya tiene. Más de las que ya tenía. Ahora la Silvana, obvio, muchos seguidores tienen. Esa es una música que está insinuando nuevamente. Y el 22 de... ¿Por qué no cambia el trío? Este domingo... ¿Por qué no cambia el trío? Es importante, importante. Es importante. Este domingo 22 es el día del fonaudiólogo. Así que vamos a celebrar el martes mediano y no acá. Sí, el martes. El martes, porque desgraciadamente el domingo ya no... No, no es muy motivado. Una ses y listo. El último va a matar a su quique especial. Ah, sus quiqueitos mágicos. Eso me gustó. Oye, tenía compañía que comía un quique en la mañana. Decía que pudiera estudiar mejor. Se concentraba. Se concentraba, ¿no? Claro, puede ser. Porque dijo que era para la guatita que tenía que estar llenita. Y la música, mira. Eso es quique, es mágico. Esa guatita llena, corazón contento, concentración mejorada. Exacto. En vez de chocolate, más. Más para esa música. Especial, sí, po. Obvio, sí. Era la receta de la abuelita. No, yo nunca me alcancé a probar. No, porque yo llegaba a tomar desayuno de campeones y sigo a estudiar. Claro. Una buena chorrillana a las 8 de la mañana. Con leche. Claro. Pero, sobre todo los días viernes. Como era el árbol, era la tirada al árbol. Entonces, con la abuelita chorrillana a las 8 de la mañana y después pasada hasta el otro día. Mira, qué hábil. Seba. Chiquilla, un aplauso para ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias. Bien grande. Un besito. De verdad, un cariño especial a todos los padres que tienen hijos prematuros. Porque no es fácil. La verdad es que uno espera que su hijo nazca de término, nazca bien. Y como decía yo delante, esto del apego, de tenerlo cerca, de poder amamantarlo y todo. Y de verdad, dales ánimo para esta lucha y también para estos pequeños que llegan antes al mundo. Y entregarle y enviarle toda la fuerza para que puedan salir adelante de la mejor forma. Y todo el cariño, chiquilla. Muchas gracias. Qué lindo mensaje. Por estar acá. Que tengan un excelente día. Gracias. Un martes. Nos veremos la próxima semana. La próxima semana, claro. Obviamente, y celebrando. Y vamos a comisionar también más y diseminaria. Nosotros al revés, claro. A nosotros nos va a tener que celebrar. Exacto. Y bien parecido. Sí, y nosotros nos vamos ya a una pequeña tanda. Lo que pasa es que saldría de Andrés ya lo más. Pero se puede muy de nuevo. ¿Te gustó? Nos vemos entonces a la siguiente pausa comercial y en unos instantes ya volvemos más motivados.